para cumplir con los renevos anunciados por el gobernador del estado Silvano Aureoles el secretario de gobierno Adrián López Solís entregó los nombramientos a los nuevos titulares de cinco dependencias de la administración estatal el primero de ellos fue en la Secretaría de Cultura entregó su nombramiento a Silvia Figueroa Zamudio misma que sustituye a Salvador Ginori que la verdad este pues tuvo un paso gris en la Secretaría de Cultura desconoció a su ascendente político se quedó solo y mire dónde terminó así de fácil luego fue en la Secretaría de Turismo Adrián López dio posesión a Claudia Chávez López como nueva titular de esta dependencia que releva a Liliana López Buenrostro que es este una de las peores funcionarias en toda la historia de Michoacán por sus errores dislates y distracciones de verdad eh pero bueno la nueva Secretaría de Turismo Claudia Chávez pidió a los trabajadores de la dependencia poner cada quien lo necesario para potencializar las actividades de sector y con ello continuar brindando la atención que todos los visitantes y los propios michoacanos requerimos posteriormente el relevo ocurrió en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario tomó posesión Francisco Huergo Maurín releva a Israel Tentori que hoy fue nombrado como nuevo director general del ICATMI en sustitución de Juan Carlos Barragán fíjese ahí más o menos ya no se quedó este fuera Israel Tentori deja Cedroa y se va a ICATMI ahí para que más o menos vaya viendo cómo va el asunto luego fue en la Secretaría de Salud Silvia Hernández Capi sustituye a Carlos Aranza Doniz que se va a ir arrastrando toda una serie de señalamientos y sospechas de malversación de fondos la doctora Silvia Hernández Capi la nueva Secretaria de Salud del Estado manifestó su entera disposición de trabajar de tiempo completo en resolver las distintas problemáticas del sector refrendó el compromiso de establecer acciones en beneficio de la salud de todos los sectores de la sociedad michoacana y por último Adrián López Olí se entregó el nombramiento a Martín García Viles como nuevo secretario de pueblos indígenas mismo que arriba la dependencia y sustitución de Ángel Alonso Molina a quien reconoció siempre su disposición de trabajo esfuerzo y voluntad para establecer lazos de comunicación permanente con las tenencias, poblaciones, comunidades y municipios indígenas de la entidad y a la entidad de la entidad de la